Una tarde más de miércoles aquí en LP Crónicas en Claro Sports Colombia. Mi nombre es Daniel González y hoy tenemos un programa muy especial. Para arrancar vamos a arrancar con los muchachos de Instinto Extremo. Bueno, pues estuvimos en el Parque Nacional porque ellos nos quisieron mostrar un poco acerca del puente, una actividad que hacen ahí en el puente de la 69 con Circunvalar. Y nos quisieron mostrar de qué se trata esta actividad extrema. Pero dejemos que él nos explique de qué se trata esto y cómo estuvimos presentes en la nota. Mi compañero Andrés Bautista y yo aquí en la siguiente nota en LP Crónicas. Hola amigos de Claro Sports. Hoy Loca Pasión es Extremo. Vamos a realizar puente acá en el Parque Nacional en Bogotá. Les voy a contar un poco de mi historia de vida relacionada con esta actividad tan del carajo que no se deben perder. El puente en Bogotá se inicia hace más o menos ocho años y desde ahí estamos acá practicando. Ahí nace un grupo que se creó en Facebook de amigos para que la gente que está interesada en unirse y practicar esta actividad lo pueda encontrar. Se llama Instinto Extremo. Ahí nos pueden ubicar, hacer preguntas de cuándo estamos viniendo, cómo se hace la actividad y todo lo que ustedes quieran concerniente a esta superactividad. Que es acá en Bogotá. No hay que ir lejos, no hay que ir hasta San Gil, no hay que ir hasta ningún lado, sino acá, Cerquitica. Yo comencé la práctica de puenting, primero conocí el sitio, vi el puente, pues es un puente que no es tan alto, inicialmente empecé con este y ya después fui haciendo otros más. Empecé con prácticas de rappel, con prácticas de manejo de nudos, esto lo conocí por parte de algunos amigos scout y también por algunos equipos de rescate. Y de ahí vi que había una modalidad deportiva de estas actividades rescatistas en cuerdas y empecé a practicarla, que está muy asociada con los temas de escalada y todo ese manejo de cuerdas deportivas. Entonces ya empecé haciendo rappel acá, cuando ya vimos que podíamos como pegarnos unos saltos al vacío y nos decidimos como vivir la experiencia de acercarnos y dejarnos caer desde el borde. Es una emoción chévere porque está toda la expectativa del salto, de cómo va a ser, de qué curva va a coger. Esto es como una especie de sky coaster, pero lo que le sube el nivel es que la estructura no es una estructura hecha para hacer sky coaster o puenting como tal, sino es una estructura vehicular, la cual nosotros haciendo unos cálculos de pendulación, miramos cómo va a entrar la velocidad de la fuerza de la persona para hacer el salto pendular. Es muy importante que si ustedes van a practicar puenting, lo hagan con personas que sepan de la actividad, sepan del manejo de los equipos, que es muy importante, como ustedes ven acá tenemos cascos, cuerdas, arnés, ochos y mosquetones, equipos que son certificados, y no digamos que uno dice, bueno yo me consigo un lazo o una caulla y puedo tirarme allá y hacer un nudo ahí, no, la idea es hacer un buen amarre, tener un buen equipo y estar guiado por una persona que ya conozca el tema, pues para aparte de hacer una actividad divertida, hacerla muy segura. Lo interesante de esta práctica y lo que queremos buscar es el apoyo o el resaltar más bien, las actividades turísticas no convencionales como los deportes de aventura dentro del marco turístico, ya que Bogotá ha sido y Colombia ha sido en los últimos años visto más por el extranjero como un escenario turístico interesante y muy atractivo, entonces queremos que Bogotá también tenga esa relevancia en el tema de deportes extremos, que no solamente sea gastronomía y cultura, sino que también tenga actividades ecológicas, deportivas y de aventura, entonces por esa razón queremos que el puente se conozca mucho más y que vengan y lo practiquen. Seguimos con nuestro programa y a continuación dos invitados internacionales que estuvieron por estos días en la ciudad de Bogotá practicando el deporte que más les gusta a ellos, en esta ocasión es el voley playa o el beach voley, bueno ellos son de Venezuela, son una dupla que se conoce hace mucho y nos quisieron contar su pasión por este deporte, por eso los vamos a conocer en la siguiente nota en LP Crónicas. El deporte que practico es voleybol de playa, estoy acá por motivos de una preparación con mirada a los sudamericanos que se va a realizar en Argentina, en el mes de mayo, entonces Colombia fue uno de los motivos por el cual mi duple y mi persona nos inspiramos y pues con el apoyo que tenemos acá, con los amigos que hemos conocido mediante esta disciplina, pues nos hemos ofrecido mucho apoyo y les agradecemos mucho por darnos ese apoyo. Bueno, si Colombia es uno de esos países donde es muy bueno entrenar, donde uno obtiene muchas ganancias, ya por ejemplo que en Bogotá, precisamente en Bogotá hay una altura muy elevada y entonces eso nos ayuda a nosotros para la respiración, para tener mejor resistencia, luego cuando volvamos al nivel del mar vamos a tener un rendimiento y un desempeño más amplio. Bueno, nosotros nos conocemos hace aproximadamente 15 años, nosotros iniciamos desde muy pequeños en este deporte, en el voleybol de sala y bueno, la primera competencia que tuvimos fue una competencia escolar y obtuvimos una medalla de plata y gracias a eso nos motivamos a continuar. Nos ha servido mucho la preparación aquí, el nivel ha sido extraordinario, un nivel sumamente alto, el cual nos sirve mucho, mucho para la preparación, el cual ya estamos casi cumpliendo nuestras metas y pues no, agradecido con el pueblo de Bogotá y con Claro Sport. El voleibol playa fue algo que me atrajo mucho, ya que es algo que depende únicamente de mí, de mi compañero, no es igual el voleibol de piso, el voleibol de sala, que depende de otras 5 personas más, a pesar de que me inicié en el voleibol de sala o voleibol de piso, como le dicen acá, el voleibol de playa también es algo muy atractivo, porque tiene otras condiciones para jugar, otro terreno diferente, puede tener otro cambio climático como lluvia, mucho sol, frío, humedad, entonces algo que es muy emocionante y que al público le gusta mucho porque hay jugadas espectaculares dentro del beach volley. Esto inició desde mi infancia, un entrenador me motivó a esto, lo anteriormente yo jugaba, mi disciplina era fútbol y pues adquirí otra que fue esta y me ha gustado muchísimo, muchísimo y decidí tomar esta decisión, no fue fácil, pero tuve mucha más ayuda en esta disciplina y pues sumamente agradecido con Dios porque me ha brindado muchas oportunidades, el deporte además que me brinda salud, también me abre muchas puertas, no solamente en Colombia, en distintos países. Excelente, mi dupla es como mi hermano, Miguel Villasmil, lo conozco desde pequeño, tenemos una relación desde hace aproximadamente 15 años, nos conocemos todos, sabemos cómo jugar, todos los pequeños detalles, él me corrige, yo lo corrijo, sumamente agradecido con él porque él también me ha ayudado y pues he aprendido muchas cosas de él. Nuestra fortaleza yo creo que siempre ha sido la comunicación y la confianza que nos tenemos porque es uno de los elementos más importantes dentro de una dupla para fortalecer y poder hacer todo lo que se plantean con respecto a la alimentación, lo que hacen, la mayoría de las cosas, casi el 90% de lo que hacemos lo hacemos juntos y entonces es algo que nos ayuda cuando vamos a la cancha porque nos conocemos perfectamente. Llegamos a nuestro primer corte de comerciales, pero no se muevan porque tenemos más aquí en LP Crónicas.